El diario oficial de la Unión Europea ha publicado el nuevo contrato de mantenimiento y conservación de las infraestructuras turísticas del litoral del término municipal de Cartagena a través de dos lotes con un presupuesto de licitación de 2,7 millones de euros. El plazo es de tres años con posibilidad de prórroga de dos años más y a partir de esa publicación se da un plazo mínimo de 15 días para presentar ofertas. Con los nuevos pliegos garantizamos la continuidad de las actuaciones de retirada de biomasa a lo largo de todo el año de acuerdo a las recomendaciones del Comité Científico que contribuirá a la mejora del estado del borde litoral. Se ha realizado un minucioso trabajo de ojo posicionamiento de todos los elementos que conforman las infraestructuras turísticas del litoral y se han ampliado las zonas de actuación del frente litoral. El objeto del contrato es la prestación del servicio de mantenimiento y conservación de las infraestructuras turísticas del litoral de Cartagena manteniendo la imagen turística del litoral cartagenero que por su estacionalidad e imagen requiere que un mantenimiento adaptado a las necesidades del periodo estival y a los mantenimientos específicos de cada una de las zonas costeras.